¡Ey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más en el día de hoy. ¡Vamos a jugar con Messi! Y vamos a ver cómo sería la vida de un futbolista en GTA V. Viviremos en su casa, conoceremos su vida, a más futbolistas y evidentemente jugaremos fútbol. Deja tu like en este momento y automáticamente te va a llegar un balón hasta tu casa. Así es. Yo le di like y me llegó un balón. Bueno, en realidad es porque un niño voló su balón a mi casa. No se lo devolví, obviamente. Pero de que funciona eso, funciona. Así que déjalo y también suscríbete al canal y activa la campanita. Sin nada más que decir, ¡vamos a empezar este video! ¡Amigos! ¡Qué carajo! Vean esto, estamos jugando con Messi. Sí, es que la camisa está increíble. ¡Ah! Por cierto, yo también tengo aquí la camisa de Argentina. Es una camisa bastante, pero bastante vieja. De hecho, me la dio mi tío. Vean, es de Alessandro. Ni siquiera sé cuál es ese jugador. Creo que eso fue antes de que yo naciera. Pero lo importante es de que estamos aquí con Messi en su mansión. Quiero venir por acá a ver qué hay. ¡Oh, wow! Hay un montón de cosas. Hay una mesa de billar. También por acá, ¿qué es esto? Hay una chica por aquí que es como una mayordoma y no tiene brazos. ¡Ah, increíble! Messi, qué humilde, contratando gente que no tiene hombros, ¿no? O sea, porque sí tiene brazos, lo estoy viendo ahí. ¡Vámonos de aquí! Quiero ir para allá a ver qué hay. ¡Ah, qué onda! Vean esto, amigos. Creo que ella es Antonella. Sí, sí es Antonella. Es la esposa de Messi, ¿no? Bueno, la novia de Messi. La mamá de sus hijos. Sí, quiero que vean toda la ciudad de los santos por aquí. ¡Oh, wow! Y ahí está el globo aerostático. Muy bien. Vamos a entrar por acá para ver qué carajo hay. ¡Oh, vean eso! Aquí esta es mi pieza. Es mi habitación. De hecho, aquí empezamos el video y Messi te van a afunar. No sé por qué tiene una piel de tigre. Lamentable, Messi. Este es tu ídolo. Pues así es. Es mi ídolo. ¿Algún pedo? Bueno, vamos a venir por acá. Perfecto. ¡Oh, qué onda! ¡Vean! ¿Ya vieron esta piscina por aquí? Y aquí está... ¿Quién es él? ¿Es Ochoa? ¡Es Guillermo Ochoa! Es el portero de México. Increíble. Es amigo de Messi, ¿no? No es cierto. Ah, bueno, bueno. No sé si es amigo de Messi o no. Pero a mí me cae bastante bien. Vamos a venir por acá. Y creo que... ¡Oh, vean esto! Aquí tiene un asador. Increíble. ¡Ey, casi me caigo de mi casa! Vamos a venir por acá para ver qué carajo hay. Porque estoy viendo... No me lo puedo creer. ¡Tiene un helicóptero! Bueno, vamos a venir por acá. Perfecto. Creo que por aquí no es la ruta por la cual debo de venir. Pero yo ya... Yo soy Messi. Es mi casa. Así que... ¡Ah, qué onda! Un tipo del FIBI con un arma. Yo te cuido, Messi. Yo te quiero. Moa, dame un beso. Ok, bueno. Eso fue bastante raro. Pero vean esto. Es mi propio helicóptero. Y aquí está incluso el chofer de Messi. Se llama Ramiro. No es cierto. Me llamo Juan. Ah, qué onda. Se llamaba Juan. Bueno, lo siento. Es que justamente estamos cambiando, ¿no? De personal. ¡Oh, wow! Messi se parece muchísimo. ¡Veanlo! Mira, Messi, quiero que vengas en este momento. Yo te voy a llevar justamente a jugar fútbol al estadio. Messi ya se está subiendo. Esto es increíble. ¡Wow! Incluso tiene helipuerto. ¡Eh! ¿Qué carajo? Incluso tiene una pista de aterrizaje para aviones y un jet privado. ¡Wow! Messi. Messi, eres la pocha con cebolla. Vean eso. Es que tiene incluso los vehículos de oro. ¡Ay! Tiene unas escaleras por ahí para bajar. Eso yo no lo vi. ¡Oh, wow! Está increíble. Voy a intentar ver por delante mi departamento porque literal tiene un montón de cosas. Voy a quitar el tren de aterrizaje. ¡Ahí está! ¡Antonella! ¡Ya me voy a jugar, mi amor! ¡Dame un beso! Bueno, desde ahí no te vayas a aventar para dármelo, ¿eh? Esto sería una tragedia a nivel nacional. Bueno, vamos a ir por allá. Hay un montón de helicópteros por aquí. Uno por aquí y un globo aerostático y yo. Y otro por allá que se ve. ¡Oh, wow! Es que todos van a ir a ver a Messi jugar. ¡Claro que sí! Ahí está el estadio incluso. Se puede alcanzar a ver. Bueno, vamos a acercarnos lo más rápido que podamos. Esto va a estar increíble. Voy a estacionarme obviamente afuera del estadio. ¡Miren, miren lo más de cerca! ¡Vean! O sea, se ve el césped súper increíble. No sé qué estadio es. Es el estadio de Los Santos. Voy a poner el tren de aterrizaje y vamos para abajo. No me lo puedo creer. Messi, eres la pocha con cebolla. Ya te quiero ver jugar. Oye, ¿y cómo será jugar fútbol en GTA V? De hecho, yo ya había jugado fútbol en GTA V. Había jugado siendo Cristiano Ronaldo. Pero ahora nos toca jugar con Messi. Y aparte está todo lo del mundial. Argentina pasó a semifinales, obviamente. Y bueno, Messi, hasta aquí te voy a dejar. Espero que te vaya bastante bien en tu partido. ¡Cállate! Ah, está bien. Bueno, yo ya me voy. Ahí está. Aquí este es el estadio. Impresionante. Y se supone que ahí está la entrada. Bueno, bueno, bueno. Pero vean, se ve la ciudad por ahí. Nunca había visto este estadio. Es nuevo. Lo acaban de construir ayer. Todo este estadio, sí. Vamos a entrar por aquí. Y se supone que estos son los vestidores. Allí está el campo. Oh, wow. Vean esto. Y aquí están los vestidores. Ahora sí. Vean, impresionante. ¡Ay, qué carajo! Ey, ese es Neymar. Se anda bañando el puerco. Oh, impresionante. Vean. Vean. Y anda bailando Neymar. Bueno, ¿sabes qué? Yo me voy. Neymar, te espero en el campo, güey. Porque la verdad no está bien ver a gente mientras se bañen. Estén vestidas o no. Estén bailando mientras se bañen o no. ¿Qué carajo? Ey, por allá estoy viendo algo. ¿Verdad que sí, Messi? Y vean, todo el estadio está muy, muy grande. Sí, estoy viendo algo por allá. Impresionante. ¿Qué carajo es esto? Oh, es la Copa Mundial de la FIFA. Literalmente es el trofeo. No sé cómo se llamaba el Julius Rimet. No me lo puedo creer. Y vean, aquí hay porterías. Ahora sí. ¿Quién trae balón? No, ¿quién trae balón? Ey, vean eso, amigos. Se está viniendo Neymar. Impresionante. Neymar, ¿nos echamos una reta o qué? Por supuesto que sí, Messi. Oye, pues muy bien. Vamos a hacer unos cinco penales. Y el que gane se lleva el trofeo. Oye, no sé qué está haciendo. Está dando vueltas en círculos. ¿Qué carajo hace? Messi, estoy nervioso. Amigos, ya estamos por aquí en el primer penal. Y bueno, estoy bastante nervioso. Ahí ya está el portero y vamos a tirar. Ok, así apunto. Perfecto. Y esa es la barra de potencia, supongo. Así que voy a tirar ahí abajo a la izquierda. Perfectísimo. Oh, qué gulazo. Ey, pero tiró con la derecha. Messi es zurdo. Bueno, así es el mod. Turno de Neymar, compadres. Esto va a estar bastante sencillo. Simplemente tiraré por abajo. ¿Vieron al portero? Qué gilipollos. Segundo penal. Ahora le toca a Messi. Voy a tirar por ahí arriba. Impresionante. Me arriesgué. Oh, qué golazo, ¿eh? Qué golazo. Perfectísimo. Ahora le toca a Neymar. Voy a tirar. Voy a tirar ahí. Ahí justamente. A ver qué onda. Oh, increíble. Uy, casi me la para, ¿eh? Vamos, Messi. Tienes que meterla. Vamos a arriesgarnos ahí. Perfecto. Uy, uy. La verdad que lo tiré bastante lento. Tercer penal para Neymar. Vamos a tirarlo. Deseen mucha suerte. Vemos al portero fijamente. Y listo. Vamos a tirar justamente. Uy, uy, uy. No sé. Allá, allá, allá. Tiramos por allá. No, no. Me la paró el portero. La pelota. Hijo de tu madre. Hijo de... No me lo puedo creer. Ah, lo empujó. Neymar se enojó increíble. No, maldición, maldición. Estoy enojado. Saco la pelota. Ah, qué onda se fue hasta allá. Vecino, me pasa el balón. Recuerden que nos estamos jugando la copa del mundo. Y tiramos hacia allá. Qué golazo acaba de meter Messi. Esto ya se ve muy complicado. Si Neymar falla su tiro, automáticamente Messi habría ganado. Así que no nos vamos a arriesgar. Y lo tiramos para allá. Uf, bastante bien. Ahora estamos con Messi. Es el quinto penal. Si Messi lo anota, ganaría. Si lo falla, Neymar puede meterlo y se irían a muerte súbita. Así que estoy muy nervioso. Pero bueno, tenemos que tirar. Tenemos que hacerlo ya de ya. Así que voy a tirar para la izquierda. Pero... Digo, para la... ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste, güey? ¡No! 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 Hijo de tu madre. ¿Por qué me lo paraste? Soy Messi, güey. Soy Messi. Me cago en todo. Me la llevo. Voy a anotarme autogol. Bueno, ya no contaría porque son penales, ¿no? O sea... ¡No! ¿Por qué? Messi, Messi. Me siento... Me siento mal, ¿no? Me siento pende... Neymar. A ver, tienes que meterlo en este momento porque literalmente si no lo metes, aún así Messi ganaría. Uf. Neymar, estoy muy nervioso. Pero bueno, voy a tirarlo para allá. Perfectísimo. Perfectísimo. ¡Qué golazo! Se van a muerte súbita. Vamos, Messi. Esta es su oportunidad de redimirte. Vamos, tírame. Sí, qué golazo. Qué golazo. Ahí está festejando. Pero ahora le toca a Neymar. Neymar, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser una panenca. Va a ser impresionante. ¡Oh! ¡No! Me la paró. No me lo puedo creer. No se movió el hijo de fruta. Pero me paró el balón. Se fue para allá. No me lo puedo creer. No. O sea, literalmente acabo de fallar. Qué triste fue eso. Qué triste. Y así es, amigos. Messi acaba de ganar la Copa del Mundo. Vamos a ir con Neymar. ¿Dónde está Neymar? Ahí está el portero. Increíble. Y Neymar. Neymar, ¿qué estás haciendo? Neymar está tirado. Neymar, ¿estás llorando? ¿En serio estás llorando, hijo de tu madre? No. ¿Por qué hiciste eso, Messi? Yo me lo quería ganar. Filo de puta. Pobre Neymar. Yo no me esperaba que llorara. Pobrecito. Messi. Ah, ¿qué carajo? Le está haciendo burla. Le está haciendo burla. Messi, no, no. Este es tu ídolo lamentable. Le está bailando. Le está bailando. Bueno, pues, Neymar, ahí te quedas. Yo voy a tirar un último penal. Ahí está. Y para comprobarte que soy el mejor del mundo. Ahí está. No me lo puedo creer. Le tiré mal. Por quererle darle muy fuerte, se me reinició la barra y le di bien lento. Bueno, ahí está. Messi se la va a llevar. Ahí está. Oh, increíble. Me acabo de hacer túnel a mí mismo. Solamente Messi puede hacer eso. Increíble. Ah, ahí está. Se la lleva Messi. Arranca el genio del fútbol mundial. Ah, no. Ese era Maradona, ¿no? Ahí está, Messi. Te la llevas. Te la llevas increíble. Messi, eres buenísimo. Eres buenísimo. Y te llevaste el portero y acabo de meter gol. Increíble. Aquí voy a dejar este video. Si quieres ver más cosas como siendo futbolista en GTA V, pues, deja un me gusta y también suscríbete al canal. Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. También ya está disponible mi libro en cualquier librería. Así que ve y le puedes decir, oye, ¿me das el libro de Master Sensei? Y te va a decir, sí, claro, aquí está. Son 800 mil dólares. Está barato. Y ya está. Nos vemos en el siguiente video. Adiós, bitches.